Pasamos a información del ámbito educativo. El Movimiento Pedagógico de Liberación concretó una asamblea provincial el sábado pasado en las instalaciones de la Asociación de Maestros. El tema principal que discuten es la concreción de un convenio colectivo de trabajo y las medidas a tomar en relación a la postura que ha tomado el UDPM con el Gobierno Provincial, donde se está tratando la modificación o actualización del Estatuto Docente. Nosotros dialogamos con una de las integrantes del Movimiento Pedagógico de Liberación. Se manifestó esta docente un tanto preocupada porque no observó la cantidad de docentes de Monte Carlo que se adhieren al paro pero evidentemente no asisten a este tipo de charlas teniendo en cuenta que se discute un tema para ellos fundamental. Vamos a compartir la entrevista que nos otorgó y adelantamos que el próximo jueves hay otro paro, en este caso nuevamente convocado por el Frente Gremial pero se adhieren los enrolados en el Movimiento Pedagógico de Liberación. En Monte Carlo, docentes enrolados en el Movimiento Pedagógico de Liberación se reunieron en Asamblea Provincial para seguir discutiendo la construcción de un convenio colectivo para el sector. Fue el sábado pasado en la Asociación de Maestros. Este debate estaba propuesto desde las bases y el objetivo es revisar otros temas del sistema educativo provincial además del Estatuto Docente. Se aprobó en Asamblea convocar a un paro para el día jueves 18 de septiembre sin asistencia a los lugares de trabajo con concentración en el Mástil de Posadas y a Campe frente a la Legislatura Provincial ante el avance del intento de modificación del Estatuto Docente por parte del oficialismo y la dirigencia de la UDPM. Una de las participantes de la Asamblea, Silvia Vera sostuvo que resolvieron ir al paro sin asistencia al lugar de trabajo y afirmó que fue muy poca presencia la de docentes de Monte Carlo pero aclaró que cuando hay paro la mayoría se adhiere. Para mí los docentes parece que muy pocos se interesan en lo que realmente nos está pasando aparecen muy pocos sobre todo los de acá de la casa de Monte Carlo creo que éramos contados los de Monte Carlo sin más decir que los de la provincia vinieron más y bueno, no sé, no sé qué pensará el resto de la docencia porque si bien hacen un paro y se quedan en la casa no sé, no sé. Ahora, ¿pudieron avanzar en algo con respecto a esta modificación que se intenta hacer del Estatuto Docente? ¿Cuál es la propuesta desde el MPL? Bueno, eso se está hablando, se está analizando y que el jueves vamos a ir a Posadas, un grupo de docentes para allá sí, a ver qué se hace. ¿Va a haber paro esta semana? Sí, el Frente Gremial llamó a un paro y el MPL va a adherir. ¿Los docentes que estuvieron presentes estuvieron muy descontentos con este intento de cambio del Estatuto? Obvio, creo que toda la docencia misionera está en desacuerdo con eso. En realidad, no es que hay que cambiar el Estatuto sino que hay que ponerlo en vigencia, el antiguo Estatuto, el que es nuestro Estatuto. Es nada más que se debería derogar a esas leyes que fueron poniendo con el avance de los tiempos y nada más que porque el Estatuto original se debería cumplir.